El primer punto del orden del día, moción sobre el rechazo a la llegada del ave en superficie al municipio de Murcia, formulada por don Joaquín López del Grupo Socialista. Tiene la palabra. SEÑOR PRESIDENTE. Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Bienvenidos a los ciudadanos que nos acompañan hoy en la Asamblea Regional. La reina Isabel II de Borbón reinó en España entre 1833 y 1868. Los historiadores no terminan de ponerse de acuerdo si el reinado fue más o menos positivo para nuestro país. Unos dicen que sí, otros dicen que fue un reinado, digamos, negativo para nuestra historia. En lo que sí están de acuerdo es que, por alguna razón, la reina Isabel II de Borbón hizo una apuesta importante por los ferrocarriles en nuestro país. Prueba de ello es que lo que a nosotros nos concierne esta mañana en la estación del Carmen fue construida por la compañía de ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y Alicante, MZA, que ustedes habrán visto en la fachada de la estación del Carmen y en muchas fachadas de estaciones de nuestro país. Y esa ya poseía una línea férrea, que era Madrid-Alicante, y esta era una prolongación natural de la línea entonces, siglo XIX. Estamos hablando, señorías. El 24 de octubre de 1862, aprovechando que la familia real regresaba de Andalucía, la reina Isabel II realicó un viaje inaugural entre Cartagena y Murcia, con las obras sin terminar, se puso un pabellón para poder acoger a las autoridades entonces. Y, bueno, se dijo que esa era una primera estación. Hasta 1910 no se construyó el edificio actual, 50 años después. En aquellos momentos se inauguraba como una estación provisional. ¿Les suena lo de provisional? 150 años después seguimos con la misma provisionalidad que yo creo que 150 años ya ha dado tiempo para resolver el problema. Porque, señorías, las provisionalidades, los errores y su gestión han perjudicado en esta materia gravemente a los ciudadanos y ciudadanas de la región de Murcia. Sé que ustedes no lo van a reconocer. Las responsabilidades son compartidas, pero la hoja de servicio no es la misma. Ustedes pusieron una traviesa, un par de proyectos y eligieron el peor trazado para que el AVE llegara a la región de Murcia, despreciando nuestro cauce natural por Albacete. Los gobiernos socialistas invirtieron millones de euros en la llegada del AVE a la región de Murcia, en la variante de Camarillas, una infraestructura razonable que nos une con la línea de Albacete y que permitirá una pluralidad para los viajeros que tengan menos capacidades económicas y que moderniza, si cabe más, las líneas ferroviarias en nuestra región. Es una obra razonable que el Gobierno socialista ha invertido en el 80 %. Queda por hacer. Esta es… Seguramente no es suficiente. Yo ya lo he dicho aquí, no es suficiente. Los ciudadanos de la región no merecen las infraestructuras ferroviarias que tenemos, no merecemos las combinaciones de tren que tenemos. Hablando de la ciudad de Murcia, es la séptima ciudad de España. Hablamos de Cartagena, hablamos de Lorca. No nos lo merecemos y yo estoy dispuesto a asumir con ustedes que esta responsabilidad es compartida y, por tanto, que le debemos a los ciudadanos de la región de Murcia una solución a esta situación. Nosotros hemos intentado en esta legislatura aportarnos en soluciones alternativas, soluciones que hemos entendido que pasaban los años y no se daban. No hemos gobernado hasta el año 2011, hicimos lo que pudimos. Avanzaron desde el año 2006 muchas obras, se hicieron estudios. El Ayuntamiento de Murcia cumplió sus compromisos en cuatro años también. Lo he dicho aquí, las obras del AVE, los proyectos que encierra el AVE no son fáciles ni son asequibles en el tiempo. Pero en el año 2006 llegamos a algo importante, el consenso político y, sobre todo, el consenso ciudadano, en el que tuvimos todos, nadie se salió de ese consenso, para buscar una solución para la llegada del AVE a la ciudad de Murcia, estación de paso que debe permitir que llegue a esta ciudad, a Cartagena, que debe permitir que llegue a Lorca, también que nuestros vecinos almerienses puedan tener un tren de alta velocidad. En definitiva, una obra que trasciende con mucho a la región de Murcia, es una obra del Estado, una obra de país. Todas las Administraciones se comprometieron, probablemente conociendo los detalles que se dan en esta tribuna sobre la situación económica de la región de Murcia, de la comunidad autónoma, yo creo que ni siquiera habiéndose dado las condiciones de una crisis menos virulenta, la comunidad autónoma seguramente tampoco habría cumplido su compromiso, porque no tenemos una comunidad autónoma saneada, pero ojalá hubiera llegado el momento en que hubiéramos podido llegar a cabo esa inversión, esa parte que le tocaba en el año 2006 a la comunidad autónoma. La historia cambió radicalmente en el año 2011, cuando las elecciones le dieron a ustedes el poder democrático y absoluto, y desde ese momento la historia cambió, separó el tiempo en la región de Murcia en materia de infraestructuras, y alguien les dijo a ustedes, no les toca, no les toca, a ustedes en la región de Murcia, amigos míos del Partido Popular en la región de Murcia, no les toca que haya inversiones y no vamos a invertir. Y ustedes, claro, que si había que haber hecho proyectos antes, que si los socialistas, que si la crisis llevamos, vamos a encabezar, vamos a encaminar el final de la legislatura, y lo único que hemos tenido en este periodo es engaños, mareos a las instituciones principales de la región de Murcia, a las instituciones municipales, pero sobre todo mareos a los ciudadanos. Engaños. El engaño abusando de la buena fe, de la lealtad institucional que nos parecía necesaria para llegar a consensos que nos permitieran solucionar esta situación. Porque su voluntad, señoría del Partido Popular, es tan provisional como las soluciones que nos traen respecto a la AVE. Un día dicen una cosa y otro día dicen otra. Hubo acuerdos unánimes en la Asamblea, acuerdos unánimes en el municipio de Murcia en el que ustedes estaban. Ahora no sabemos qué está pasando. Desde el año 2011 ustedes se inventaron una estación provisional en los Dolores, el primer acto del Sainete. La estación provisional de los Dolores, una estación inviable, había que gastar un dinero. Ustedes decían que íbamos a desmontar la estación y la íbamos a llevar a otro sitio. Perder el tiempo. La hemeroteca es inamovible. Ustedes pueden ver los anuncios del señor Valcárcel, entonces era el soterramiento irrenunciable. Decía que éramos, cuando gobernaba el señor Zapatero, que ustedes eran los más reivindicativos que había en el planeta, que éramos el felpudo político. Ustedes no llegan ni a felpudo. Les han dicho ustedes que se callen y ustedes se callan, a costa de los intereses de los ciudadanos y ciudadanas de la región de Murcia. Y lo han demostrado, con mentiras permanentes respecto del soterramiento a la llegada del AVE en la ciudad de Murcia, mareando, haciendo el poli bueno, señor Cámara. No, no, si yo estoy a favor. Y ustedes los malos. Y, mientras tanto, los ciudadanos, esperando a una respuesta por su parte. Si es que no es que lo diga yo. Si es que está en la hemeroteca y está en las situaciones que están viviendo los ciudadanos. Ese era el primer acto, la estación de los dolores. Se descarta porque, claro, era una solución inviable. Tiempo robado a los ciudadanos. Mareo de la perdiz, como decimos aquí en la región de Murcia. Entre acto y acto, el entremés. Cámara va al cárcel, ahora agarre, el secundario cómico, el señor Campos, que defiende una cosa un día, otro día defiende otra. El problema sin resolver. Ustedes se lo guisan y ustedes se lo comen. Segundo acto, no sabemos por qué. Ahora, o sí, a lo mejor sí lo sabemos, llegan las elecciones. Ahora, entonces, ustedes ponen en marcha un proyecto, un proyecto que es insuficiente, que no cumple con los propósitos del año 2006, que habla y nos dice de un soterramiento parcial de las vías a su paso por la ciudad de Murcia. De nuevo, de nuevo, ustedes se han empeñado en resolver esto mal. Y lo hacen porque callan y otorgan ante las órdenes que reciben de sus correligionarios de Madrid. No hay en este momento ninguna certeza de que nada de lo que ustedes están diciendo se puede hacer. Hay una absoluta desconfianza de este grupo parlamentario, creo que de todos, excepto del suyo, y de los ciudadanos que están desde hace muchos años en una reivindicación que no se apunta a nadie políticamente. Es la reivindicación de los ciudadanos de la Plataforma Prosoterramiento, que nos trasciende a muchos de los que estamos aquí. Y es una reivindicación justa. Ustedes hoy dirán y culparán, ya me adelanto, al maestro Armero, a Zapatero, incluso es posible que metan a la presidenta de la Junta de Andalucía, porque son ustedes capaces de buscar culpables donde no puede ser. Pero esto depende de ustedes. La moraleja de la obra de teatro que ustedes han planteado en este tiempo, de esta obra ficticia, es muy clara. Desde que ustedes tienen el poder omnímodo en el Estado, en la región y en el municipio de Murcia, la verdadera realidad de la moraleja de su teatro es que ustedes nunca han tenido la voluntad de llegar a invertir para que el Plataforma Prosoterramiento se hiciera como en el año 2006 se pactó por todos. Nunca han tenido la voluntad. Nos están engañando. Esa es la realidad. Ustedes la van a seguir escondiendo, hablándonos de proyectos parciales que no resuelven el problema, primero, de que ese tren esté bien integrado en la ciudad de Murcia y que podamos seguir pidiendo, como es razonable, que el ave llegue a la región de Murcia cuanto antes. Pero no cualquier ave, sino el que dijimos en el año 2006. Ese es el compromiso. Miren, en esta Asamblea decidimos sobre este asunto. Decidimos unánimemente. La literalidad del acuerdo, si hace falta, se lee. Yo les pido, sobre todo a las diputadas y diputados del Grupo Parlamentario Popular, un voto de confianza, porque la moción que hemos presentado vuelve a pedir y a reivindicar una posición conjunta, una posición firme. No es contra nadie, señorías del Partido Popular. No me busquen excusas en la terminología de la moción que, si hace falta, la cambiamos. Es mantener nuestro compromiso del año 2006, el compromiso que adoptamos en el año 2013 en esta Cámara. Simplemente se trata de eso. Insisto, no busquen excusas de mal pagador para no aprobar esta moción. Sean valientes, sean valientes. Déjense el teatro, déjense el teatro. Y asuman que si vamos juntos a Madrid a pedir lo que es justo para la región de Murcia, señorías del Partido Popular, tranquilícense. Abandonen el teatro. Vamos a votar esta moción que es constructiva, que en el momento en que sea de todos no habrá medallas. La podemos poner a los ciudadanos que nos acompañan hoy. Y vamos a resolver este problema definitivamente. Dejemos los electoralismos. Dejemos los electoralismos. Seamos constructivos. Señorías, se equivocan. Si hoy aprobamos esta moción conjuntamente, será un mérito de todos. Lo contrario será cometer una gran injusticia histórica para la región de Murcia. Muchas gracias. Gracias, señor López. El turno general de intervenciones. Tiene la palabra el señor Puján. SEÑOR PRESIDENTE. Buenos días, señorías. Buenos días. Buenos días al público asistente. Ha comenzado su intervención el señor López Pagán haciendo referencia a los borbones. Yo estoy seguro de que, de haber habido un régimen republicano, probablemente, y por haber tenido en cuenta la red pública, las cosas públicas, el problema del ferrocarril convencional en el conjunto del país estaría ya resuelto. Sí al soterramiento. Sí al soterramiento. Izquierda y Unidad Verdes ha estado, está y estará porque llegue el tren a Murcia soterrado de manera integral. Y en ese sentido, y solo en ese sentido, vamos a apoyar la iniciativa que presenta el Grupo Parlamentario Socialista, porque siempre hemos defendido el soterramiento. Sin embargo, creo que es indispensable dejar claro cuál es la posición de Izquierda Unida respecto al ferrocarril. Nosotros no estamos de acuerdo. Nunca hemos defendido ni defendemos el AVE. Siempre hemos defendido el tren convencional. ¿Por qué hemos defendido y seguimos defendiendo el tren convencional? En primer lugar, bueno, son muchas las razones, pero en primer lugar hay una de carácter económico. En nuestro país se han gastado ya más de 50.000 millones de euros en un tren, en una red de tren de alta velocidad que no cumple con las necesidades ni con las expectativas sociales, ni con las necesidades sociales. No son cuestiones que la realidad de nuestro país necesite. Cuando hay otros países, como Francia, Alemania o incluso Estados Unidos, que están descartando y han descartado de manera generalizada esa infraestructura de la alta velocidad. Defendemos el tren convencional y defendemos la finalización de una vez por todas de la variante de Camarillas. Es totalmente indecente, inasumible, totalmente inaceptable que la variante de Camarillas, que supone una inversión mínima, no esté finalizada. Con la variante de Camarillas y con un tren convencional de altas prestaciones podríamos llegar, y a un coste económico muchísimo más bajo, llegar a Madrid prácticamente al mismo tiempo que se va a tardar con este AVE, que tiene que hacer un desvío significativo por otra provincia, por la provincia de Alicante, y a un coste considerablemente mayor. Defendemos el tren convencional y defendemos la reapertura de la línea con Andalucía, una línea que se cortó y que no se ha reabierto por parte de ninguno de los gobiernos que ha habido de distintos signos en España. Y defendemos también que el tren de cercanías, que es el que utiliza la inmensa mayoría de los ciudadanos de Murcia actualmente, pues tenga unas condiciones dignas y aceptables, y no unas condiciones totalmente inaceptables como las que tiene actualmente. Y garantizar que la línea de Águilas que llega hasta Murcia, que luego puede conectar con Alicante, tenga unas condiciones técnicas aceptables. Y para eso no hace falta la inversión del tren de alta velocidad. Con la excusa de la alta velocidad hemos dejado a la región de Murcia una auténtica ruina en el ámbito de las infraestructuras. Pero sí, defendemos el tren soterrado. Aunque no aceptamos el AVE, no aceptamos el AVE, si este llega y es inevitable que llegue, aunque no estamos de acuerdo con el AVE, al menos que llegue soterrado. Cualquier infraestructura, cualquier tren que llegue a la región de Murcia debe llegar soterrado. Y las razones se han dado y son múltiples. Y los vecinos la defienden con ahínco, semana a semana la defienden con ahínco porque supone una auténtica fractura en la ciudad de Murcia, supone una auténtica división de Murcia, una auténtica barrera que se ha ido manteniendo y ha ido perjudicando a la ciudad de Murcia por mucho tiempo. Y muchos nos tenemos que siga manteniéndose y que se incremente esa fractura como consecuencia de la llegada del AVE, que va a hacer que la barrera sea todavía considerablemente mayor. Por tanto, nosotros, con esas argumentaciones y por esas razones y porque también lo hemos hablado con los vecinos y lo tenemos consensuado con los vecinos, vamos a defender el soterramiento, vamos a apoyar esa iniciativa, pero también queríamos dejar clara cuál era nuestra posición. Por tanto, sí al soterramiento y sí que vamos a seguir estando con los vecinos, aquí en las instituciones y también en la calle con ellos. Muchas gracias. SEÑOR GUILLAMO. Gracias, señor Pujanta. Por parte del Grupo Popular, tiene la palabra el señor Guillermo. SEÑOR GUILLAMO. Buenos días, señor presidente. Saludos a los asistentes a este acto. Como medida previa voy a entregarle al señor presidente –que no da tiempo, tengo cinco minutos solo–. El texto de la moción que se aprobó en mayo del año 2012, en donde se demuestra clarísimamente el compromiso de todos los partidos, sobre todo el Partido Popular, del soterramiento. Me ha parecido muy injusto y procedente su discurso, señor Hiriente, yo diría, señor López. Esto no es un teatro, esto es una cosa mucho más seria. Y en el Grupo Popular no hacemos teatro, hacemos política. Eso en primer lugar. Y luego ya en su reacción de historia he tenido ocasión, ha dicho usted que la reina Isabel II, Borbón, que fue reina desde 1933, ella nació en 1930, como usted puede comprobarlo, y en el 1933 murió su padre, el insigne Fernando VII. Mal asunto. Y fue regente de doña María Cristina, la que nos quería gobernar, no Cristina Narbona, que luego tomó nota de gobernarnos. Por lo tanto, son nociones de historia. ¿Por qué no me ha llamado usted por teléfono, señor López? Sabe usted que tenemos buena relación, escríbame, me dice algo y preparamos una moción como Dios manda, pero me pone una moción donde dice rechazar el proyecto. Pero ¿cómo vamos a rechazar el proyecto y vamos a fastidiar a todos los ciudadanos de Murcia? Si es un milagro lo que se está haciendo ahora. Es posible que hayamos sacado ochenta o noventa millones de euros con la que está cayendo en la crisis en España, para que se puedan dedicar a una estación del AVE en Murcia en un tiempo récord de un año y medio y, además, con dos condiciones fundamentales. La primera es solventar el tema del soterramiento, porque todo es compatible y no hay dinero para hacer el soterramiento ahora. Si ustedes piden el soterramiento ahora, están haciendo la puñeta a todos los murcianos. ¿Por qué es imposible que llegue con el AVE? Vamos a ver, la prioridad, y lo digo claramente, que se entere todo el mundo, la prioridad del Partido Popular es que llegue el AVE cuanto antes. Y el compromiso político del Partido Popular es que llegue soterrado. Y en eso estamos trabajando, de esa manera exclusiva. Y por eso vamos a hacer ahora, para que llegue, y vamos a soterrar quinientos metros. Fíjense que, efectivamente, hace un año pensábamos que íbamos a poner la estación provisional en Los Dolores para dejar toda la traza libre y, posteriormente, poder hacer el soterramiento. Hemos hecho un paso hacia adelante, porque hemos cambiado esa situación de provisionalidad por una realidad que es soterrar quinientos metros. Me parece que usted ha dicho una cosa que, sinceramente, me parece molesta. Lo tengo aquí apuntado. Usted habla de ciento cincuenta años. ¿Qué va? Aquí vamos a centrarnos. Vamos a hablar de treinta y cinco años. Treinta y cinco años que lleva luchando la plataforma de soterramiento, con todo tipo de alcaldes, alcaldes socialistas y alcaldes populares. Y luego se llega a un… No diga usted convenio, no insista que está equivocado. No es un convenio. Es un protocolo lo que se firma. Y un protocolo es un resumen de intenciones políticas para hacer algo. Y si no se ha hecho nada entre el 6 y el 11, si no se ha hecho nada entre el 6 y el 11, probablemente también haya un pecado. Y piensen ustedes quién estaba en el Gobierno. Y no se ha hecho nada. ¿Por qué? Porque la situación cambia. Ustedes que son enemigos del ladrillo. No del ladrillo… Bueno, sino de todo el ladrillo. De todo el ladrillo son. Vamos a ver. Ustedes saben. Y díganlo de una vez que en el protocolo… ¿Qué es lo que se indica en el protocolo? Que con las plusvalías de poner el ladrillo en esa estación y en las zonas que se quedan liberadas, se puede… Se puede… Me quedo sin tiempo. Se puede hacer algo. Bueno, pues mire usted una cosa. Se lo voy a decir claramente. El proyecto no es provisional. Es absolutamente definitivo. Y beneficia… Fíjese lo que le digo. No solo… Por favor, cállense ustedes. Caramba. Señor diputado, continúe este discurso. No, 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 no. Esto beneficia en primer lugar a la plataforma, a los afectados de la plataforma, principalmente a todos los murcianos, a los de Cartagena, a los de Lorca, a Alcantarilla y, si me apuran muchos, a los de Almería. No podemos… No diga usted que es provisional. No es provisional. ¿Insuficiente cómo va a ser insuficiente? Si a partir de un año y medio vamos a llegar a Barcelona en cuatro horas y a Madrid en dos horas. Hombre, por favor. Incumplidor. ¿De qué? Le acabo de dejar al señor presidente, le he dejado exactamente lo que pusimos. Todos los grupos que era exactamente lo que se dijo en el ayuntamiento de Murcia. Incumplidor, engaño. ¿Pero qué dice usted? Teatro y engaño. Eso es un insulto. Mire, el ministerio está dedicando cinco mil millones de euros por todo concepto para España. Coño, meter ochenta millones a Murcia me parece interesante. Bueno, pues mire, se lo voy a decir claramente. No hay conflicto ninguno entre la prioridad de todos los murcianos y el compromiso político. No hay incompatibilidad. Se están haciendo como se tienen que hacer las cosas. Y ya que estamos, le diré al señor de Izquierda Unida, por decir la verdad, que no le falta razón en cuanto a lo de Chinchilla. Y lo de Chinchilla fueron exactamente treinta millones de euros en el año 2010, donde todavía no había… En el año 2011, 2010, donde todavía no había la crisis que había. Y ahora ustedes del Partido Socialista, si no son capaces de habilitar treinta millones de nada, treinta millones de nada, cuando había poco dinero, no pidan ahora que no hay nada de dinero, pidan que podamos arreglar. Un soterramiento que puede costar doscientos millones. Y, además, hablando de economía, señor Pujante, si a usted le interesa la economía, piense que el soterramiento es algo más caro, quizá, que en superficie. Insisto, el Partido Popular es partidario del soterramiento y lo va a defender hasta el final. Y vamos a tener una ciudad que va a ser mejor que Madrid, mejor que Barcelona y mejor que Alicante. Porque en Madrid el tren entra a Tocha en superficie, en Barcelona, en San, en superficie. Y en Alicante pasa por encima de la Gran Vía. Todo. SEÑOR PRESIDENTE. Señor López, tienen la palabra. Gracias, presidente. Bueno, señor Pujante, muchas gracias por el apoyo, con las precisiones que usted ha hecho, que son conocidas. También creemos que la apuesta por el ferrocarril convencional es algo que hemos defendido y creemos que es compatible. En tiempos de crisis es difícil, pero sin duda que lo hemos hecho cuando hemos gobernado. En la Oriente de Camarillas se invirtieron cien millones de euros. Ciertamente no está terminada, pero creo que hay un impulso razonable de inversión que hizo ver que, a pesar de que estábamos haciendo también las obras de alta velocidad, se apostaba también por un ferrocarril más justo y con carácter social. Así esperemos que siga siendo seguramente ya a partir del año 2015. Tengo la impresión. SEÑOR PRESIDENTE. Señor Guillemón, la moción del PSOE, la moción de la que usted habla y que ha pasado el texto, por lo que ustedes dicen que no planteamos alternativas, es una moción que presentó el Grupo Parlamentario Socialista. Es una moción que presentó el Grupo Parlamentario Socialista. Puede usted leer el diario de sesiones. Es más, el texto que añadimos fue una petición que usted me hizo y que añadimos literalmente, no como una moción, sino como una propuesta que nos pareció razonable. Era perfilar los mismos acuerdos que se habían adoptado en el Ayuntamiento de Murcia. Pero esa fue una propuesta, insisto, iniciada por el Grupo Parlamentario Socialista. Señor Guillemón, vamos a ver. Nosotros no estamos diciendo ni los ciudadanos tampoco que el soterramiento se haga mañana. Con clara justificación cuando se les manda a callar desde aquí a los ciudadanos que vienen, con clara justificación en esas actitudes. Desconfiamos nosotros y ellos de su palabra. Y, por tanto, lo que estamos pidiendo es que, si de verdad ustedes tienen una voluntad –que yo tengo la impresión de que no es cierto– pongan sobre la mesa un proyecto integral de soterramiento, conforme hicimos en 2006, con plazos de presupuestos anuales, con unos proyectos que los ciudadanos y nosotros podamos visualizar–. Pero es que si ustedes no entienden esto, yo no sé hasta qué punto el nivel del que estamos hablando. ¿Es tan difícil entender esto? Pero ¿de qué se están ustedes extrañando? Si se trata de tener un proyecto escrito para que los ciudadanos –que no se fían de ustedes con razón, yo tampoco– sepan que vamos a tener la voluntad–. Le digo más, que pueda trascender al Gobierno de turno, porque es verdad que no se podrá hacer el año que viene. Pero si tenemos unos plazos, si tenemos unos proyectos escritos y lo podemos visualizar, las mujeres y hombres que están aquí se sentirán más tranquilos porque, como ya se han incumplido todos los plazos, pues vamos a hacerlo bien y no hacer chapuzas provisionales. Usted lo ha dicho, si es definitivo, pues claro, es definitivo. 500 metros de soterramiento, una nueva estación y hasta ahí hemos llegado. El problema de la barrera física que tiene el sur de Murcia no se va a resolver así, si lo saben ustedes. Un cien millones de euros gastados. Hagámoslo, pero sabiendo que las obras prioritarias, que esa fue la literalidad de la moción que aprobamos aquí, tenían que destinarse fundamentalmente al soterramiento. ¿Tan difíciles de entender esto? Yo creo que no. Esto es cuestión de voluntad. Pero es que ustedes no tienen voluntad y, además, tampoco tienen formas. Aquí no podemos mandar callar a nadie. Aquí hablamos, nos expresamos y los que vienen también tienen derecho a expresarse y a escucharnos. Señor López, un momento. Señorías, guarden silencio. Guarden silencio, señorías. Señor Sánchez Castañol, guarden silencio. A mí me parece que los debates los ordena el presidente de la Asamblea, al que yo respeto siempre y es el que debe decir si se altera o no se altera el orden en esta cámara. Eso me parece que es. Vamos a estar de acuerdo, ¿no? Señorías, la reina Isabel II, ya que usted me da clases y, en fin, era un ejemplo, ¿no? Un ejemplo anecdótico. Además, hemos hablado usted y yo de esta moción, si no me diga usted que no hemos hablado, que hemos hablado y usted me podría haber ofrecido hoy alguna transacción. Le he dicho que no se acogieran a la literalidad de las palabras, para buscar excusas y no apoyarla. Le he dicho que no lo hiciera. Podríamos haberlo consensuado si ustedes se hubieran querido, pero no quieren, no quieren. Esa es la realidad. Termino. La reina Isabel II, Benito Pérez Galdós, la apodó, por distintas razones, la reina de los tristes destinos. Así se la conoce la historia. Este es el triste destino al que ustedes llevan la región de Murcia en materia ferroviaria. El triste destino es porque ustedes quieren. La voluntad era haberlo consensuado. Ha tenido usted todas las posibilidades de hablar conmigo y con el señor Pujante, de haber salido aquí de nuevo juntos. Hoy rompen ustedes esa inflexión. Son desleales con los acuerdos institucionales y, a partir de ahora, son los ciudadanos los que van a juzgar. Muchas gracias. Gracias, señor López. Señorías, concluido el debate, vamos a pasar a la votación de la moción que acaba de debatirse. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Resultado de la votación, 11 votos a favor, 28 en contra, ninguna abstención. Pasamos al siguiente punto del orden del día. Perdón, señorías, si me ha pedido turno de explicación de voto y no lo he visto, se lo otorgo en primer lugar al señor Pujante. Perdón, señor Pujante. Señorías, guarden silencio, señorías. Señor Segado, guarde silencio. Señor Navarro, guarde silencio. Señor Oñate, guarde silencio. Señor Sánchez Castañol, por favor, ocupe su escaño. Si me ha solicitado turno de explicación de voto, le pregunto al señor Pujante, ¿va a utilizarlo? Señor López, ¿va a utilizarlo? Señor Guillamón, tiene la palabra. Bueno, hemos votado que no por dos razones. En primer lugar, porque se incumple de una manera radical el compromiso que todos los grupos de esta Asamblea hicimos mediante la moción presentada por el Partido Socialista y adicionada por el Partido Popular en mayo de 2012, porque además el intento del Grupo Popular no era otro que ajustar exactamente a lo mismo que se acordó en el Ayuntamiento de Murcia. En segundo lugar, hemos votado que no, porque el rechazar el proyecto es hacer una faena a todos los ciudadanos de Murcia. Y aprovecho la ocasión también para decir que lo único que hemos estado de acuerdo, que he estado de acuerdo con el señor López, es en que, en efecto, la única persona que tiene autoridad para hacer callar al público cuando se pone impertinente es el propio presidente.